Ahí comencé a fumar cigarrillos, uno caco verde, yo yo troco ahorita, y estaban todos los días planeando de cómo iban a robar. Mangó un cuchillo, después frenó uno con una chilena, y ahí estaban ensayando todos los días de cómo iban a tracar a la gente. Hasta casi ya estaban corriendo todos los días de noche, saliendo, haciendo sacos y disparates, quitando celulares, decidido en la calle, haciendo sacos y disparates, estaban ensayando de cómo lo iban a hacer. Tú ibas a hacer esto, tú ibas a hacer esto. Cuando fuimos a los estilos, que el chamaquito fue a buscarlo para la parada, fue a buscar el motorista. Cuando venía bajando, que estaban operando yo y el otro, el otro con la chilena, y yo con el cuchillo. Cuando él se metió, lo puso de una vez con un puñal. Bienvenido, mi gente, es una vez más, aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Bendiciones para todos, muchos saludos. El que no te ha suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí hoy en Jaina nuevamente. Estamos metidos aquí en Jaina Feo y le damos la gracia a La Pampara Rec. Así que, mi gente, hoy estamos con un personaje de aquí de Jaina, que de muy corta edad estuvo en la calle, estuvo en la cárcel, una vida delictiva muy fuerte, mi gente. Y ahí lo tenemos aquí, él hoy nos va a narrar esa vivencia, esa historia, así que esperemos que le den mucho like a este video y no olviden comentar allá abajo en la cajita de los comentarios. Así que ya ustedes saben, vamos allá, que es lo que el manito toma. Claro que es Guille TV. ¿Cuál es tu nombre? La Chapa, todo el mundo me conoce como La Chapa. ¿La Chapa? Claro. ¿De dónde viene La Chapa? La Chapa viene de la escuela, de aquí mismo, de mi bloque. ¿Tú eres de aquí mismo de Jaina? Sí, nacido y criado aquí mismo. Ok. Está escrito, venga. ¿Cómo se crió La Chapa? ¿Su niñez? ¿Cómo fue? La Chapa fue una niñez bacana, en verdad, tú sabes. Ese nombre me lo pusieron aquí mismo en la escuela, por lo tanto que uno jodía, tú sabes. Pero la niñez tuya, ¿cómo fue? Una niñez bacana, tú sabes, en verdad. Bacana, pero bacana en qué sentido, fíjate con tu padre. Ah, claro, con mi mamá y mi papá, tú sabes. Esa gente va poniendo a uno por el buen camino, porque uno siempre estaba de mañoso. Uno iba a la escuela, uff, di que estudiaba y uno agarraba y lo que se capaba, ru, ru, la, y de la escuela. ¿A qué curso llegó La Chapa? A primero. ¿A primero? Primero de bachiller. Ah, o sea, que tú por lo menos avanzaste un poco. ¿Qué pasó con La Chapa, que el mal camino? En verdad, fue lo coro. Estaba viendo, di que uno, yo sé, di que la falacia, di que uno ve, di que gente, di que vaina, di que guapa, ¿qué estudiar? Cuando tú forzando, te di que estudiar, no te di que ve otro, di que bacano, y eso llevó a uno por ese camino. Tienes que subirte la gorra un poquito, el público no te va a ver la cara, no te va a ver la cara. Sí, tú sabes, el desesperamiento de ver otro bacano, uno lo crea por el camino más fácil. Ajá. Entonces vengo y dejo la escuela, como a los 16 años. ¿A los 16 años? Sí. Ahí fue entonces donde yo caí preso. No, vámonos por partes, dejarte la escuela a los 16 años. Sí. Pero cuando tú dejaste la escuela, ya tú estabas en la delincuencia, ¿sí o no? Claro, pero Robito Palomo, tú sabes. Palomo, ok. Sí, llevando la funda de pan de los colmados, tú sabes, Guillao, los refrescos sin pagar y vaina, Robito Chicle. Yo quiero que nos vayamos por partes. Ok, esos robos, o sea, ese fue tu inicio en esos robos. Sí, inicio. Robándote, o sea, robando en los colmados, robándote en la funda de panes. ¿Y qué más, aparte de los panes? Oh, la lata de la escuela y toda esa vaina. La dirección, claro. Ahí fue donde votaron a uno de la escuela. Yo no pude estudiar más. Ah, pero no fue que tú la dejaste, fue que a ti te votaron de la escuela por un ladrón. Me ficharon. O sea, me mandaron eso para toda la escuela para que no me acepten. Me hicieron ese bobo. A los 16 años, tú que no sabías, a robar. Ok. Te votaron de la escuela por el robo de un alato. Me dice que te llevaba los panes, los colmados. No sé, ¿qué otra cosa usted llevaba, los colmados, aparte de los panes? El último que hice un colmado fue que me lleve el celular al dueño. ¿Te le llevaste el celular al dueño del colmado? Sí, le pregunté la hora y le dije, déjeme ver la hora bien. Cuando me sacó el celular fue, ya. Tú se los rebataste. Y me embalé, sí. ¿Y qué pasó? ¿Y eso no te trajo problemas? Claro, fue a dar la querella para mi casa, para unos chamaquitos, tú sabes, uno estaba amaneciendo en la calle, amanecí con el celular. ¿Amanecí en la calle? Amanecí en la calle, rulae. ¿Y qué te decían tu padre y tu madre cuando te vieron a ti en esa acción? No, yo hicieron de todo, pues dime tú, al final tú vienes quedada de banda, porque dime tú, era lo que yo quería. ¿Se cansaron de ti? Se cansaron, queriendo me meter en el réfolio y saco de vaina, y yo también le estaba embalando a eso. O sea, ¿tú tienes más hermanos o eres tú solo? Éramos dos varones, se me fue en estos días. ¿Se te fue? Sí. ¿Cómo que se te fue? Es un accidente, el chusqui. Ah, ¿un accidente? El gemelo mío, sí. Ah, ¿tú eras gemelo? O sea, ¿quién era gemelo? Era mi gemelo, sí, como quien dice, claro. ¿Pero cómo, como quien dice? En el mismo hablado, el mismo caminado, el mismo tumbado, el mismo cojo, el mismo hablado, lo mismo, él está hablando y él lo mismo, lo mismo soy yo. ¿Y era, o sea, que era chusqui igual que tú? Más chusqui. ¿Era más chusqui? El malo de verdad, el padrote, yo soy el carajito, claro. ¿Cómo le decían a él? Eduard el sicario. ¿Eduard el sicario? Claro. Uy, ah, pero de verdad, ¿por él era sicario? Claro, del coro de la pampara, pampara récord. No, ok, entonces ya tú me dijiste de tu inicio, ya tú te llevaste la... Después que te botaron de la escuela por ese robo, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo tú seguiste la calle? Ahí vino los computadores, porque ahí comencé a desprogramarme, ¿me entienden? Ahí comencé a coger y dije, coño, la directora me metió ese currú, que no me van a aceptar en ninguna escuela. Ahí comencé a fumar cigarrillos, uno caco verde, yo y otro coritas, uuuh, gitano todos los días planeando, dije, ¿cómo iban a robar? Mangó, mangó un cuchillo, después frenó uno con una chilena y ahí estábamos ensayando todos los días de cómo iban a tracar la gente. Fuuuh, hasta que así ya estábamos corriendo todos los días de noche, saliendo, huy, haciendo sacos disparates, quitando celulares, decidido en la calle haciendo sacos disparates, o venderlo por disparate. Uno mangó un cuchillo, otro mangó una chilena, ¿y tú? Sí, sin tiro, una vaina adivinando en la calle. ¿Cómo así? O una chilena, pero que no hacía nada. Ok. Era decir chilena por decirlo, pero eso una mera estaba forrado, un hierro colgado como una pistola. Ok, 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 sí, entonces comenzaron a atracar personas. Sí, eso metía para como una pistola, aunque uno le ponía eso, el griterío, ya tú sabes la gente. Tu primer atraco, ya que tú saliste a atracar, ¿cómo fue? A un haitiano. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese error? Oh, ellos cogen para, sacamos puñal de una vez, estaba el mierderío, uno se cagó en el pantalón de una vez, un haitiano, porque le puse el puñal ahí en el cuello de una vez. Ajá. Y que, ay, qué bicho, da todo. Y quería venir con pantomime. Y cuando le reviso, quítate el buzzer. Tenía cuatro mil pesos guindando. Y cuando le quitamos el buzzer, estaba cagado con tú y los cuartos. Lo pusimos a que lave los cuartos y que entregue los cuartos también. Ah, pero ese fue el primer robo. El primer robo se puede decir, mía. Ok. Ese le salió bien. Coronaron ese robo. Y de ahí para allá. Oh, de ahí para allá, en verdad, ya estaban en el mercado, aquí en los productores, desacatados, no sé si tú escuchabas el mercado aquí el 17. Ajá. Ahí uno se tiraba todos los sábados y los viernes, a robarnos los saquitos de ajo, los sacos de cebolla de madrugada. Se lo vendían a todos los colmados por aquí, nosotros los urteíamos. Nosotros los menores por aquí. Vendían a los cebollas, todos los colmaderos. Ellos tenían que esperar a uno obligado porque uno era el que le daba el verdadero precio bacano. Duramos un pila de tiempo en eso hasta que mataron a uno por aquí, allá, por el casarán. ¿Pero qué tiempo más o menos ustedes duraron en esa área de quitar celulares, de atracar y esas cosas? No duramos mucho, en verdad, como un año desacatado. ¿Un año? ¿Y en ese año, cuáles fueron tus experiencias? ¿Mi experiencia? Cuando ya el chamaquito en el que yo andaba mató a uno. Ah. Sí. ¿Mató a uno? Mató a uno. ¿En un atraco? Nosotros tres y andábamos. Ajá, háblanos un poco de eso, de esa muerte de ese tipo. ¿Cómo lo mataron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Estaban ensayando de cómo lo íbamos a hacer. Tú ibas a hacer esto, tú ibas a hacer esto. Cuando fuimos a los estilos, que el chamaquito fue a buscarlo para la parada. Fue a buscar el motorita. Cuando venía bajando. Fú, que estaban operando yo y el otro, el otro con la chilena. Ajá. Y yo con el cuchillo. Cuando él se metió, dije, uh, lo puso de una vez con un puñal. Por la venadorca le dio. Lo mató de una vez. O sea, que era un motorita. Sí. Para quitarle su motor. Sí, pero fue un debate de nosotros que igual tenía más valor. Y él dijo que tuvo más valor. Él se tiró ese gancho porque él quiso tener más valor. Ok. Y de ahí para allá, ¿qué pasó? Oh, el bobo fue para mí todo porque yo era el asesino para la gente. Me estaban mentando a mí. Ya tú sabes, yo estoy corriendo como el asesino. Está bien día para la gente. Yo soy el asesino todavía. Ahora tú estabas. Por la forma, porque ellos se devolvían por ahí mismo y yo seguí por adelante. Y toda la gente que están viendo, nomás me están viendo a mí. Dicen, ah, pues fue la chapa, fue la chapa. Todo el mundo la chapa, la chapa. Al otro día me llenan, ya tú sabes. Preso, pero ya lo hubieran mangado la misma noche. Ajá. Ya tú sabes, a mí, al otro componente nos mangan de día. Y a mí fue el último porque yo era el prófugo, el asesino. Ah, tú eres el prófugo. Ya tú sabes, el prófugo. Pero tú saliste corriendo de aquí mismo. No, yo lo que estaba chuchado en mi casa, yo me quedé chuchado ahí. Sí, porque yo te he quitado de bulla. ¿Entiendes? Yo tampoco pensaba que ese tipo se iba a morir. Fue al otro día esa noticia también. Y el motorita que traerán de aquí mismo del barrio. Claro, de aquí mismo de Jaina. Y entonces, ¿qué pasó de ahí para allá? Ya te mataron ese motorita. ¿Qué pasó de ahí para allá? Oh, caímos presos en la 17 y de todo. Tú sabes, el chamaquito se le montaban unos vainas allá. Se le montaba esa vaina de ese tipo. Saco de vaina. Los trotes con los presos. Tú sabes, porque allá hay que llegar con un sistema bacano. Allá tú no vas a venir con esa pantomima. Si tú respetas, te respetas. En el sentido, te van a usar lo que es la foto. ¿La foto? Sí, te ponen ahí. De lado izquierdo. Los tigres saben qué es eso. Y también hay galones, unos galones psicópatas. Por si acaso usted pone remolón, date tu fotazo. Por eso, ellos tienen que dejarte revisar. Los tigres te dejan limpieza, estate tranquilo, ¿me entiendes? Si viniste de que jamaquión, boom, te dan durísimo y al final te van a revisar como quieras. A mí fue uno de los que nunca me hicieron eso, porque yo, todo rulaje. Y los tigres, en respeto y en bacanería, guillado, todo bacano, todo subido, heavy. Por eso fue en la cárcel de menores. En la cárcel de menores. Ciudad del Niño. Ah, ok. Pero aparte de ese robo, ¿qué otras cosas ustedes hicieron antes de matar ese motorito? No, porque después de eso ya le dimos banda a esos robitos de muchachos, ¿me entiendes? Ya yo, eso era mi infancia, después yo la corrí con un menor de por aquí que está preso en la victoria. Ok, pero está bien. Tú llegaste a la cárcel de menores, tú me dices que se la pusieron a todito menos a ti, que eso me los hallo raros. Que tú me dices a mí que no te la pusieron a ti allá. ¿Y por qué? Porque ellos siempre estaban ingreídos. Por más que uno quiera defenderlo, al final no tenía que quitarse. Deja que lo revienten para que aprendan. ¿Qué tiempo tú duraste en la cárcel? Como tres meses, en verdad. ¿Tres meses? Tres meses y pico, sí. ¿En esos tres meses cómo tú te manejaste ahí en la cárcel de menores? Manejaste. O sea, que hay unos menores, chukis. Sí, tranquilito. Escribiendo música y tranquilo. Estaba con un pan a mío preso de la romana, el niñoño de la romana. Cajo Olivia te entreviste, él sabe que lo que es. Todo tranquilo. Mientras yo estaba en su vivencia de película y vaina, yo paraba tranquilo. ¿Entiendes? Nadie podía pasarse con el clan donde yo estaba porque eran chukis de verdad. Yo era el cuentista, el que tiraba la música, el que escribía los cuentos. Fuh, ahí me tenían los gantes. O sea, tú nunca te encontraste en problemas en esa cárcel. No, pero estaba con chukis de verdad, que desgranaban la gente de ahí. Me decían, chapa, muévete, ¿qué vamos a hacer esto? Chapa, muévete. O sea, que yo no quería que se me peguen nada nunca. Tú me entiendes, un respeto. Chapa, muévete, muévete. ¿En esos tres meses que tú duraste ahí no tuviste una mala experiencia? ¿Una mala experiencia? Claro, con un haitiano, porque yo tengo como mala suerte, el haitiano. Entonces ya me encuentro un maldito haitiano. Un haitiano el día me tenía en zozobra, que siempre con el desayuno mío me tenía en zozobra. Me le echaba saliva y vaina. ¿Saliva? Sí, un hijo de... Ah, porque acuérdate que tú atracaste a un haitiano. Sí, pero que te digo que tengo como esa facha, porque me encuentro ahí un haitiano que me tiene en zozobra. Todo día, tenía ya una semana y pico pisado con el desayuno, haciéndome eso, y yo calladito. Tengo un día, me decidí, lo agarré, le di como dos cepullones, heavy, por el pecho. Pero tienen como un reguardo, los haitianos hay que mochar la cabeza conmigo de un panamigo para que nunca revivan. ¿Y qué pasó de ahí para allá? ¿Depo que tú le diste a ese haitiano? Eh, nada, me dien como un mes de castigo, Rulay. Duró como tres semanas y pico, claro. Pero él tuvo que chancearme el BTP, porque el BTP es por aquí mismo de Quema, Morillo, que él sabe. Que cada vez que pasa por aquí los saludo. Me chanceó, me daba de todo. Ahí me trataban mejor, ahí donde yo estaba. Qué vaina, porque al final dijeron que yo hice un favor, dale a ese tipo para que respete, porque ese haitiano ya tenía pa' la gente en zozobra. Sí, zozobrita, un asqueroso. Y me computan pa' la gente, dale. Decidío, que no te va a hacer nada y así como fue. Ese fue el único percance. Se le embarré de frente. Ese fue el único percance que tú tuviste allá con el haitiano. Sí, se puede decir que fue el único, porque después ahí ya estaba con los gantel. Con los gantel, que no dejan que yo me busque problema. Nada más me decían, chapa, ¿con quién es? Nada más me decían, ¿con quién es? Chapa, y después que tú hiciste esos tres meses, ¿cómo tú saliste, chapa? Esa fue tu primera cárcel. ¿Saliste más chucky o saliste tranquilo? Salí más chucky, en verdad. Entiendes, ahí fue donde perdí esta pierna que estoy cojo, me entiendo. ¿Qué perdiste? La pierna, estoy cojo. ¿Y por qué tú te ríes? ¿Y por qué tú te ríes? Porque me dicen chapa a la risa también. Ah. Es otro misterio, claro. Ah, ¿a él le dicen chapa a la risa? Sí, porque yo le odio a la gente relajando. Ah. Si tú piensas que hay nadie que ríen, no me hay que tener más miedo. Ah. Sí, que fácilmente te puedo meter un puñón. Chapa a la risa. Chapa a la risa. Saliste más chucky de ahí, de la cárcel de menores. Háblanos de ahí para allá. ¿Quién fue la chapa? ¿Cuándo salió de ahí? Ya la chapa se convirtió en una chapa de verdad, porque ya yo salí chapeando a la gente de verdad. Ajá. Mochando a la gente. Yo era quitándole sus efectivos de una vez, eso era una vuelta, como sea. ¿Entiendes? Mochando a la gente, quitándole todo. Hasta que me encontré con el componente, tú sabes, sigo un par de vidas. Atracando, pegando a la gente. Tú no sabes, con cornetas y de todo. Y los otros dos van a tuyo. No, y ahí tuve que dividir con ellos. Y de donde yo tuve ya, tuve coro con otra gente maduro ya. Porque ya eso fue un coro de muchachos. ¿Lo soltaron a los tres juntos? Soltaron a uno primero. A mí fue el segundo. Y el tercero tuvo casi ocho años. Ocho años. Claro. Dividiste entonces. Ahí te quedaste tú solo. Tú me dijiste que te buscaste otro componente. Otro componente aquí afuera, sí. Háblanos de esos atracos. Ya que tú saliste de ahí, ¿cómo eran esos atracos? ¿Cómo te dijo? En los atracos. En los atracos. Ya eran los atracos ya psicópatas con un rolo. Tres ocho y de todo. Para que esté claro. Que ahí fue donde perdí el pie y de todo. Lo tengo cojo. Que ahí fue que... No, tú tienes los dos pies ahí. Tuve que quitarme, ¿me entiendes? Porque mataron a mis componentes. Pero, chapa. Y para tú conseguir tu primera arma. ¿Cómo tú la conseguiste, tu primera arma? Cuando saliste de ahí. ¿Mi rolo? Sí. Te voy a decir a través de un pana. Ajá. Él la tenía guardada, tú sabes. Y desde que yo salí, él me dijo, chapa, te estaba esperando. Porque tú eres la persona. Y yo, ¿cómo así? Ven y cuando me invitó para su casa, levanta el colchón, que no vio ese regalo. Yo, el diablo, ¿qué palomo? Decidió de una vez, el primer día de una vez salimos, cinco mil de una vez. Atracamos a una tipa que estaba en colmado. Ajá. Quitamos una cartera y un celular. La cartera tenía cinco mil, compramos el celular. Una noche como de ocho mil pesos. Nos dimos una fiesta. Y esa noche fue atracando la noche entera. Una noche rula y de atraco. Se iba en los cuartos un ratico atracando. Y se iba en los cuartos un ratico. El mismo día que saliste. Sí, salí con una fiebre, muchacho, atracando más que el diacho. Y a veces me lamentaba, pero después seguía. Se cagaban los cuartos, prendidos, todos los días. ¿Y los problemas? ¿Y los problemas en esos atracos, chico? Los problemas, un decidido, prófugo y de todo. La gente buscando a uno y de todo. Pero llegaré tú a Dali a gente, a Eri y a gente, a Eri y a gente en esos atracos. Sí, por eso uno está pagando, me entiendo. ¿Tú estás pagando? Yo estoy pagando, en verdad, todavía, porque todavía estoy sufriendo, porque todo me duele eso. A veces yo pienso, coño, yo en verdad no debí de hacer eso. O sea que tú le diste para abajo a una gente. A gente, claro. Yo maté un haitiano y de todo en el campo. Ah. No quería hablar ni de eso. ¿En el campo? Un colmadito, yo trabajaba con un tío mío. Pero, ¿eso no fue en atracos que tú lo hiciste? No, eso era yo trabajando, normal. Porque yo te digo, yo tengo como una mala suerte con un haitiano. Ajá. Por eso yo no quiero saber de haitiano. ¿Entiendes? Yo estaba en un colmadito, atendiendo el colmadito de mis tíos. Y ese haitiano fue como, yo pensé como que iba a atracar. Y fue con una doce. Pensé, no le iba a atracar. Fue con la doce. Pero con una doce de mentira, ¿eh? Ah. De pistola y bolita. Y le está diciendo al tío mío como que sé yo qué, que le dé todo. Y yo estoy pensando como que está relajando. Y yo me quedé eso normal sentado. Cuando me volteo, que veo el tío mío. Y el tío mío lo tiene por ir por lo che. Cuando yo agarré, muchacho. Decidí yo que salí para afuera con un cuchillo de todo el tamaño de mes. Le metí saco de puñal al tío. Le saqué la tripa, mi loco. A que esté claro. Un haitiano. Y tú, me tuvieron que mandar para acá de Jainá. Eso fue fuera, eso fue fuera de los robos. Sí. Y en los robos, chapa, ¿no te tocó a ti darle a gente? Darle a personas. Sí. Claro, había que darle su bofet a la gente porque a veces nos quieren entregar. Pero herite, herite personal. Claro. ¿Es verdad? Puñal a la gente, claro. Ok, ok, puñal a la gente. Nunca herite de bala, ¿sí? Porque como tú andabas con un revólver. En vez de una sola vez, en verdad, me tocó tirar. Ah. Sí. ¿Pero le tiraste a qué? ¿Le tiraste a una persona? En un pie, una gente. Ah. ¿Y de ahí para allá? Me mentó la mai. Ah, ¿en un atraco? Yo le quité todo. Y cuando yo le jale el celular, o sea, yo le revete el celular con un corito mío. ¿Vos sos a tu madre? Entonces le dije al corito mío, devuélvete. Me dijo que no, yo devuélvete. Cuando el panamio se devolvió, le dije, ¿cómo fue que tú dices, rapaz? Bob. Le soldé un pie. Y después le tiré su celular también. Decidí. ¿Y el tipo de dónde era? ¿De aquí o del bloque? De aquí ayer. De aquí está Sueño, de aquel lado. ¿Y los problemas entonces? Ya que tú le hiciste a ese tipo en un pie, cuéntame. ¿Era un chuki el tipo? No, un mamagot. No de nada, de la nanina. ¿No te dio problema él? No, qué va a dar. Eso se quedó así mismo. Hasta el sol de hoy todavía estamos aquí. Entiendes, porque uno es lo que está rodeado de chuki. Uno está aquí todavía, pero uno tiene su agente chuki, con lo que uno sabe estar. ¿Ese fue el único que tú heriste en los robos? Se puede decir que sí. ¿Y a ti nunca en esos robos? ¿Nunca tú tuviste sorpresa con la policía, con alguien que tú fuera a atracar? Claro, ahí me dio un balazo, una chapa. Ah. Claro, para que eso me lo pueda enseñar, voy a te enseñar. ¿Por eso qué te dicen chapa? Chapa, esa es una de las partes que me dicen chapa. Tengo un balazo con una chapa. Háblanos de ese balazo, ¿cómo tú te lo buscabas? Ese balazo, corriendo a la policía. ¿La policía te andaba buscando? ¿O tú estabas en un robo y la policía iba pasando en esos momentos? Yo estaba prófugo, hermanito. Ah, tú estabas prófugo. De tanto robo que hacía. Ya me estaban buscando a Cartablanca. Habían robos que se me pegaban a mí, para que esté claro. Entonces, párate, párate, yo no he de pararme. Por aquí mismo, por donde mi tía. Pam, pam, me sentía en un balazo en la chapa. Quemado. Y te le fuiste, entonces, herido así. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tú te curaste de ese balazo? Una vieja que me recató, mi loco. ¿Una señora te salvó? Me encerró, me curó heavy. Duramos como dos días, así, en eso. Porque yo no quería ir al médico. Después me llevó al médico. Uh, me sanaron, uh, no me pasó nada. ¿Te llevó al médico? Sí, los policías como que me cogían miedo. Pero cuando ya te llevan al médico, tú herido de bala, que te investigan y todo. ¿Qué pasó? ¿No te investigaron allá? No, porque los policías parece que me cogían miedo, porque ellos pensaban como que me matan, que no me tiraron. No, porque allá mismo hasta los médicos te comienzan a investigar. Sí. ¿Y no te investigaron? No. Dijien, di que la tía mía le dijo como que fue que, como que se armó como una balacera en el barrio y me irían. Ah. Una vaina como así, sin querer. Ok. ¿Y te sanaste? ¿Qué tiempo tú duraste para sanarte de eso? Duré, duré como un mes, ¿verdad? En proceso. ¿Un mes? Ya, sí, demasiado robo por ahí. Y aparte de San Cristóbal, aquí hay otro pueblo, usted le digo. Porque Jaina es grandísimo. Oh, se puede decir, en verdad los romeos fueron más en San Cristóbal y en Quitasueños. Y aquí mismo en Jaina, porque uno lo aprendía aquí mismo en Jaina. Aquí en Jaina uno hacía sacos de robitos, se quedaba así mismo. ¿Nunca fue chapa sorprendido por la comunidad en un barrio de esos? Sí, claro, me iban a matar a mí. ¿A dónde? En San Cristóbal, que si no llega la policía a tiempo, ahí es donde fue, me partí el pie ahí. Me partí el pie ahí. Si no llega la policía a tiempo, no mata a la comunidad. ¿Pero qué estaba haciendo tú en el momento? Un robo, hasta acá, acaba atrás con un colmado. Hasta acá, ok. Con un panameo que está preso en la Vitoria. Pero hablando de esos robos, no por partes, ¿cómo fue? Estaba, no, por San Cristóbal, por, ¿qué se llama esto? Por San Miguel. ¿Eso es en San Cristóbal? Sí, San Miguel, San Cristóbal, San Miguel. Fuimos a vivir un colmado para allá, panameo, con una pistola de mentira. Ah, sí. El chamaquito lo empaquetó y tipo, uh, llegó a coronar. Y todos los que estaban bebiendo, habían como cinco bebiendo ahí, peinados también, unos viejitos bebiendo. Recogimos todo, yo en el CG, mientras el pana recogía, fue cuando recogió, que íbamos bajando. El error de nosotros fue atrás con un siervo, mi loco. Nos llevamos de la ambición, estamos coronados. Entonces, cuando vamos de ruta para acá, había un siervo con un auricular. El chamaquito no se apió y le quitó el celular, el auricular con todo y lo arrancó. Entonces, un carro como que nos vio y nos cayó atrás. Y ese carro nos dio durísimo, muchachos. ¡Bum! Que nos zumbó. Que ahí fue donde me desbaraté el pie, heavy. Entonces, caí en una esquina, heavy, fup. Y el chamaquito fue leal. Me recogió, los golpes del fondo en la cabeza. Pero yo no me puedo parar. Yo creo que no me puedo parar, yo el diablo. Me partí el pie, el chamaquito me paró. Fue una vaina como tan rápido, ¿me entiendes? Cuando me paró, que nos clavamos en un monte. Viene la comunidad, muchachos. Combate, encapuchado. Botella, matanos. Ahí mismo vino la patrulla, que eso no lo mandó Dios. Si esa patrulla no viene, nos matan. Cuando viene la patrulla, ahí mismo, fuf, viene un camión también de policía. Era como que ya estaban esperando a uno. Y ahí nos salvaron, nos agarran presos. Al chamaquito lo dejan aquí mismo, la 17. Después lo bajan para Jaina y me dejan en Espina, interno. Tengo el pie desbaratado. ¿No le dio la policía ese día? No, bien. A mí no me dien golpes, ¿no? Verdad. Una pedra que me dio un tipo que tiró ahí, uno de... No, pero yo de la policía, después que lo agarraron, porque ustedes estaban robando. No, si tú supieras que no. Y con un arma de juguete. Quizás él lo machucaban, pero a mí, porque yo duré como una semana y pico, interno. Ajá. A mí no dan, si no pueden darme golpes, estoy desbaratado. No sé qué le hicieron a él. Pero cada vez que me hacían la misma pregunta, porque nosotros estábamos computados, la misma pregunta que le hacían era la misma que no hacían a mí. Ahí le hacían su pregunta a quién se gritó, a la misma que se gritó, a la misma que se gritó, a la misma que se gritó. Y nunca caímos en gancho. Por eso logramos salir de esa vuelta rápido. Ok, ¿y no cogieron cárcel por eso? No. No hicimos ni un mes para eso. Guau, guau, pues tuvieron suerte. Claro. Y de ahí para allá, ya que usted te recuperaste de eso, ¿seguiste en la calle? No, me nací una niña y me tranquilicé. ¿Y tu padre y tu madre no te decían nada de todo eso que tú hacías? No, que tuvieron que darme banda, porque en verdad eso era lo que yo quería. La calle. La calle. Y tú nunca pensaste en buscarte un trabajito, un trabajito digno, que puedas trabajar sin ningún problema. Tú te fuiste por ahí por conseguir el dinero fácil. Claro, yo trabajaba y de todo, lo que pasa es que cuando me acostumbré a lo fácil y así me quedé en lo fácil, ¿me entiendes? Y es un bobo, en verdad. ¿Llegar hasta tú a conseguir algo en esa vida? Nada, problema, lo que trajo problema es pérdida, saco de pérdida, porque uno es lo que perdió. Y a través de eso tuvimos una bendición también, que es la niña mía. Ok, ¿tú te retiraste de la época que te nació la niña? Sí. ¿Qué tiempo hace eso? ¿Qué tiempo hace eso? Ah. De la ley de 8, 7 años. ¿Que te retiraste? Sí. Ok, ya, pues está bien. ¿No cogiste más cárcel ni nada de eso? No. Por redada, que ya uno hubiera caído preso, pero soltaron a uno de una vez, todo frío. ¿De qué tú estás viviendo, Chapa? ¿De qué te mantiene, de qué mantiene tu hija? En verdad, seguimos chapeando y Chapa sigue chapeando, en verdad. De los chapeos, yo vivo chapeando a la gente. ¿Y por qué por eso no estás retirado? No sé, en el sentido no, pero humilde ahora, humilde, un ejemplo, de los tigres que son de uno, le frenan a uno y le frenan a uno a bacanería, eso es chapear bacanería. Ya no andamos chapeando en malocorros, en bacanería. Sí, pero, Chapa, como tú dices, que tú vives chapeando a los tigres, porque todos los días, ni siempre esos tigres van a tener dinero para darte a ti. No, siempre aparece una víctima, siempre aparece una feita que está para uno, le ponen a uno para Wilson y para Vaina, ¿me entiendes? Siempre aparece algo. Pámpara, ¿eso es verdad? Siempre aparece una víctima, por eso nunca dejó de ser la chapa. Han salido pilas de chapas y yo sigo siendo chapas, el verdadero. Le estamos preguntando a la Pámpara, pero la Pámpara dice que hace su diligencia, pero entonces como que se ríe y se quita la gorra y se ríe. No, yo la sigo haciendo, en verdad, pero seriamente. Otro tipo de chapa ya, un chapa más serio. ¿Qué fue lo peor que te pasó a ti en la delincuencia? ¿La delincuencia? ¿Qué te digo, en verdad? Atracar a los cristianos, en verdad. Atracar a los cristianos. Cristianos, eso fue mi castigo, atracar a los cristianos. Atracar a los cristianos, ¿qué tú le quitabas a esos cristianos? Los celulares y su pertenencia, su cual. ¿Y no te daba miedo atracar a un cristiano, porque eso es de Dios? Sí, ellos me decían, grito te amo, yo les decía amén, en pleno robo. De verdad, que Dios, por eso me dio mi castigo. Ya me acostumbré, ya iban como, ya iban tres víctimas, ya. Yo le daba saco en mente a eso, yo caí, uno tenía que hacer eso. ¿Tú llegaste a atracar tres cristianos? Tres cristianos, ninguno en uno. Guau. ¿Y qué te preguntaba? Guau, no pensaba, guau, esa persona cristiana, esa persona de Dios. ¿Y tú nunca pensaste eso? ¿Tú le tirabas como sea? Sí, porque el camino que uno estaba llevando era difícil, en verdad, uno no andaba en sentimientos, un cristiano, nadie. 0880. ¿Quién era la chapa aquí en el barrio? Yo llegué a la chapa a coger un sonido aquí en el barrio. La chapa, claro. ¿Cómo un delincuente? La máquina roja, el más rojo, ya me decían así de todo, que era el que más corría y de todo. ¿Cómo te veían las personas aquí en el barrio? Un chamaquito travieso, jodón, pero querido, porque no también tiene su gente que quieren a uno. Para el par de viejos que no querían saber de uno. Se nos llega a los 20. ¿Y los problemas? ¿No tuviste problemas? No, eso es porque está parado. ¿No tuviste tu problema por esos robos aquí en el barrio? Sí, siempre se vivían tirando, porque siempre no los movían. Siempre había gente que le avisaban a uno, chapa, te están buscando, siempre había el sonido. ¿Pero quién te buscaban? ¿La policía? Policía y tigres también, que eran dales a uno. Siempre había forma de uno mover. ¿No llegó la chapa a enfrentarse a la policía a los tiros? No, en verdad no, pero componente que yo tuve, sí, de ahí a ahí. ¿Se enfrentaban? Claro, de ahí a ahí. Chapa, aparte de atracar, ya tú me dijiste que atracabas cristianos, robabas colmados, robaste en la escuela. ¿Nunca estuviste involucrado en rompedera de casa, en meterte en casa, robaste? En una banca una vez. ¿En una banca? ¿No te metías en casa? Sí, no, no. Nunca me gustó eso. Ah. Sí, no, porque vi cómo matan a un chamaquito. Heavy, vi cómo matan a un chamaquito por aquí, haciendo eso disparate. ¿A dentro de una casa? Claro, lo agarran roncando, lo desbaratan, le dien un plomazo. Ok, por eso, eso fue que te hizo coger miedo. Claro, y se quedó así mimito, el tipo no hizo carcel y nada, porque eso fue en defensa propia, al que matan en su casa, ilegal. ¿No ha estado la chapa involucrada en los negocios ilícitos? Claro que sí. Ha estado involucrado. Hablano, háblano, 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 narranos un poco de esa vivencia, cómo tú entraste al negocio. ¿De sustancia? Ajá. Sí, en verdad hace como, como, como cuatro meses que uno se quitó de eso, ¿me entiendes? Ajá. Sí, uno tenía un... Pero, ¿cómo tú entraste al negocio? Tenía un patrón por ahí. No, en verdad, porque el tipo veía todos los días uno en float, sabe que esa gente, los capustillos le gustan la gente limpio, que representen. Sí, el tipo me veía siempre bacano y me vio como el chamaquito más movible del barrio, el del sonido y el pampareo y me puso todo. Me puso a vender de todo. Pero, ¿cómo él te dijo cuando te vio? Así que tú me dices a mí que tú eres el pampareo y la vaina y la cosa. Él me lo dijo así mismo. Él me dijo, yo te, 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 te hago vaqueando, me dio pa' ti, porque me dijeron que tú eres la vaina y según como yo golpeo el fil, se te ve que tú eres un chamaquito que no me vas a desafinar, que tú eres un ganter. Me puso un par de piezas y duré como tres meses pisado con él, haciendo dinero, vendiendo paquetitos, todo el mundo sabe. ¿Tres meses? La chapa. ¿A quién? Sí, aquí vivimos viviendo en ese mismo callejóncito ahí. ¿Y por qué tú duraste tres meses nada más? ¿Qué pasó? ¿Tres meses? ¿Por qué? Sí, porque tuve que quitarme. ¿Entonces tú no la tenías nada? No, pero el hermano mío que se mató en estos días, yo me quité de eso, claro, hace como dos meses. Y ahí fue que yo me fui quitando y ya. Pero tú te quitaste porque tu hermano se mató. Sí, para no hablar de tanto tormento a la vieja, tú me entiendes, ya. Me salía ya. ¿Y cuando tú te ibas a salir? Yo me imagino que el tipo te dijo algo, el que te puso, al tú salirte así de repente, ¿qué te dijo? No, él me entendió porque yo le expliqué la situación y él me dijo, coño, también es verdad. Me dijo, no, pero estamos aquí, todavía estamos a la orden ahí. Que la bacanería está ahí, eso nada más cuando uno está disponible. ¿No tuviste problema en esos tres meses por el negocio? No, no, todo frío, eso es un patrón. No, 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 pero no con él, sino en el bloque, en el bloque aquí con los tígros y vayas. No, porque aquí el que no hace nada de chacho. Pero aquí el barrio de los murciélagos, el que no fuma se da, y el que no se da se choca, y el que no se da bebe, ellos saben. Aquí todo el mundo se da su nota, como dice el cirujano, claro. ¿Nunca gente tiraron atrás acá en los tres meses? No, nunca. Habían tígras que miraban a unos raros, pero nunca, nunca un fronteo. Ah, el último fronteo que tuve fue con un chamaquito de ahí arriba de un bloque, los 03, que se yo, que son unos chamaquitos que tienen clan y vaina, de grupo. Y yo le voceé a uno, como yo conozco a ese que trabajaba conmigo, le voceé a ese hijo de tu mamá, y qué sé yo qué. Fuu, relajando en coro. Entonces el día atrás, cuando yo la demandé para él, se devolvió, dije que él sí. Fuu, cuando se devuelve, que yo estoy medio borracho, y él también. Y el chamaquito le dice, él que anda con él, no, pero que fue a mí, relajase así conmigo. Y él deja, que no, qué sé yo qué. Yo le dije, que no te tengo miedo. Y dije, que no, que espera, a mí ahí, qué sé yo qué, que voy a buscar a los míos. Y yo le dije, sí, te voy a esperar aquí, pues yo no tengo nada. Sí, te voy a esperar aquí. Cuando se fue de buscar a los de él, yo no me voy a quedarlo ahí. Vine para la pampara, le dije pampara, le expliqué el proceso a la pampara. Y la pampara se fue para allá, pero la pampara nunca quiso que yo me vaya, porque él me vio ebrio. Se fue él y resolvió eso. Y eso se quedó a sí mismo, 0880. Ah, es que tú cuentas con la pampara aquí. No, los tígeres que están disponibles para uno ya. Claro, que están a la disposición. Dios sabe, por la bacanería. Ya cualquier juidero tuyo, tú buscas la pampara. Cualquiera que te dé un machetajo, te dé un puyón, tú vas para donde la pampara. Que la pampara resuelve. La pampara resuelve todo. No, porque qué te digo, en verdad, yo soy el chukinuni de ellos, en verdad. Yo soy el menorcito de ellos, el menorcito, el que la pone, el que canta. Ya yo vengo siendo el que va a narrar la historia ya, lo que va a pasar aquí, claro. ¿Lo que va a pasar aquí? La nueva Biblia, para que ellos entiendan. ¿Tú eres calvo? Claro, la chapa, mira para ahí, mira. Eso es chapa por aquí, chapa por aquí. Eso nos va a comentar. Porque él está con una movedera, con esa gorra. Esa es la manía, yo soy así, muchacho. Yo sé que la gente te está mirando a ti hace rato. Por eso es que me dicen así. Sí, chapa la risa, porque yo siempre paro como raro, como riéndome. Ya, entonces la chapa está retirado de la calle, ya la chapa no está en nada. No, ahora mismo estamos escribiendo música. Y que chapeando, di que chapeando, di que los panas, eso así. ¿Se lo creen ustedes, mi gente? Yo saben lo que son reales con uno. Pero siempre hay una manera de uno hacer la diligencia, sin hacer el camino equivocado. ¿Tú te estás dedicando a la música ahora? Sí, estoy escribiendo, para darle vainita, relajando. ¿Qué tiempo tú tienes ya en la música? Verdad, se puede decir como dos o tres años. ¿Dos o tres años? Uno comenzó allá, o sea, no di que puerto, sino pensando en eso, escribiendo y dejando. ¿Y qué te inspiró a ti a la música? La música, el cirujano y esa gente que uno escuchaba. El cirujano, Monquiula, esos los mineros, uno fundido. ¿Esa fue la inspiración tuya? Inspiración de uno, claro. ¿Ah, pues tú lo que cantas es Ra? Ra. ¿Cruido o crudo? Ra crudo. Ok. ¿Cuántos Ra tú tienes? ¿Tienes tu canal y de YouTube y esas cosas? No, yo no he tenido, no. Yo he tenido un pana mío que la subió toda por YouTube ahí. ¿Ha grabado? ¿Tú has ido a estudio a grabar esas cosas? Claro, tengo un estudio aquí mismo, disponible, cuando yo quiera, yo grabo ahí. Y además tú tenés música que tú has retirado. ¿Y la persona cómo te ven aquí en el bloque tuyo? ¿Ya te ven como un artista o te siguen viendo como un delincuente? Como un delincuente, pero retirado en el sentido. Ya todo el mundo me tiene cariño, los vecinos, todo. ¿Ya? ¿Antes no? Antes no, ya ahora los vecinos me abren la puerta, me les siento al lado, me dan el cafecito en la mañana, ya no lo mismo, ya saben que uno está aquí. ¿Estás aquí? Claro. Ojalá que siga así entonces. ¿No te ha llegado a la mente nunca volver a la calle? No, no, no hay forma ya, cada vez que veo a la hija mía y la familia ya no hay forma ya de volver ahí. Ya. ¿Tienes ocho años, me dijiste que tienes ocho años ya? Retirado. ¿Estás retirado? Sí, lo último que iba a hacer le di para atrás por mi hermano. Ah, ¿qué era lo último que tú ibas a hacer? Vender sustancias polidas. Ah, porque tú la llegaste a vender. Claro. Pero te quitaste, nada más duraste tres meses. Tres meses. ¿No se te ha prendido el bombillito y dije voy a volver? Sí, en verdad me he llegado, porque tenía el camino fácil, tenía las mujeres, yo aparecía, amanecía todos los días con mujeres diferentes. ¿Te llegaste a buscar un par de pesos en esos tres meses? Claro. ¿Cómo cuánto más o menos? Yo me acostaba hasta cinco mil pesos en un ratito. ¿Que te buscaba? Sí, si le daba el día entero, amanecía hasta con veinte mil pesos. Sí, pero ese dinero tenía que pasarlo al jefe. ¿Eh? Ese dinero tenía que pasarlo al jefe, no era tuyo. Mi etapa, él no, porque ya yo tenía mi búsqueda. Ah. Había gente que le daban a uno su moña, porque yo era un delivery clásico. Yo amanecí en la calle, era. ¿Un delivery? Ahí me tiraban, me tiraban hasta las cuatro de la mañana, yo salía de mi casa. Nada más por los cuartos, porque a uno lo que le gusta los cuartos. ¿Cómo un delivery? ¿Tú eres un delivery, era? Un delivery, claro. ¿Tú no la vendías? Si no, tú te mandaban a... Me mandaban a... Lleves a paz, con ejemplo, entrega esto. Llévalo esto a tal policía, llévalo esto a tal policía, entrega eso a fulano. Ah, que tú lo que... Busca esto en punto. Tú lo que era un guaremate. O sea, en el sentido, así es que dicen, pero tú sabes que todo el mundo tiene su jefe, ¿me entiendes? No, porque yo creía, a lo primero que tú me dijiste, yo pensé que era que tú la vendías. No, no, yo tenía a mi patrón. Él me soltaba todo. Él te soltaba todo para que tú la vayas a entregar por ahí. ¿Y el bobo? ¿Y tú ya cogías un bobo en él? No, yo llegué a coger un par de vainas por mi policía, porque él sabe mi vicio. ¿Llegaste a coger tu bobo? Claro. Él sabe mi vicio de mujeres y de controlado. Yo llegué un par de veces a gastar a pilemoña y de todo. De pito a pito, amaneciendo. Ya. Nunca caíte en un gancho, ¿verdad? Porque tú sabes que en eso hay gancho. Claro, con mujeres, gancho. ¿Con mujeres? Me llegan a chapiar. ¿Con mujeres? No, no con mujeres, sino también con policía. No, con mujeres fue que llegué a coger un bobo. Me dejan en el hotel durmiendo. Ah. Sin cuarto y sin bañatas. ¿Te tumbaron? Sí, me tumbaron. Chapeado, me di en chapa. Ok. Cuando te tumbaron esa mujer y tú ya estabas donde el jefe sin dinero, ¿qué te dijo el jefe? Chacho. No, porque a él le gusta que le hablen con la verdad. Cuando él me vio así, él me dijo, dime que yo sé que tú me vienes con una. Y yo, en verdad, yo le voy a hablar con la verdad. Tú ves en el hotel y uno cuero me echa pie, me quitan todo. Y yo, ven, que tú confías demasiado, qué sé yo qué. Duró como dos días que ya conmigo. Y después el mismo me buscó y me entregó de nuevo. Ya. Porque él me quiere, pila. Ya, ya entonces tú estás retirado. Entonces, ya tú tengas el tistaje. Esperemos que el público de aquí de Jaina, por lo menos de aquí de Jaina te apoye. Veamos que. Tírale un chín de raki al público de Guillet TV. A ver si es verdad que tú la aprendes. Oye, oye. El barrio está caliente, pero si me quito por par de meses. El bolsillo baja y la deuda crece. Dime qué te parece. Yo voy a seguir, no me voy a quitar. Porque la feria aquí que está. El barrio está caliente, pero si me quito por par de meses. El bolsillo baja y la deuda crece. Dime qué te parece. Yo voy a seguir, no me voy a quitar. Porque la feria aquí que está. Nace un 30 de enero. Y no me dobló por dinero. Usted quiere rapear. Dele para acá que es todo lo que yo quiero. Yo sí soy rapero, mamá. Yo no ando en sentido. Ya, ya, ya. Eso es un preview de lo que vi. Picante. Está picante. Chapa. Díselo ahí. Dejale. Dejale. Dejale tus redes sociales ahí al público. Tú sabes, Chapa el verdadero. Busca por ahí. Clan Pan para Récord, la compañía. Ya. ¿Cómo? Ya tú sabes. Sí, esa es la nueva compañía que se va a quedar con tú en Jaina. Pan para Récord. Claro, que no la quieren dar, pero van a tener que darle. Ya tú estás firmado por Pan para Récord. Claro, yo soy su aldita número uno. Estoy becado, estoy atrás de él. Ya, así que mi gente, ya ustedes saben. Esto llegó fue gracias a la Pan para Récord de aquí de Jaina. Estamos activos. Suscríbanse. Que no te ha suscrito. Denle mucho like. Muchas bendiciones para todos. Y para adelante como siempre. Para adelante. Con Dios. Activo. Activo.